Gente, ¿cómo andan? Les voy a mostrar hacer la conexión de un toma corriente simple. Se lo voy a mostrar en esta maqueta y se lo voy a mostrar con un toma corriente aéreo que va esta parte con tarugo y tornillo a la pared y esta parte después entra acá con unos tornillitos y agarran el toma corriente. Muy fácil la instalación y rápida. Lo primero que van a hacer es ir a la línea general de su casa y buscar el negativo y el positivo de su casa. Cuando ustedes sepan cuál es el negativo y el positivo de su casa, van a ir y van a cortar la luz general de su casa. Y ahí arrancamos a armar el toma corriente simple. Bueno, ¿cortaron la luz general de su casa? Bueno, arrancamos a armar. Vamos a poner, yo voy a usar este cablecito que es blanco, no importa el color que sea porque ustedes van a poder poner el cable en cualquier parte. En cualquier parte ustedes pongan el negativo y el positivo, el toma corriente va a andar igual. Y bueno gente, vamos a ir, acá vamos a ir poniendo los cables, vamos a ir poniéndolo acá. Bueno, yo lo voy a ir encintando. Aparte voy a poner otro cable también. Ya ponemos los dos cables. Bueno, ponemos los cables de esta forma. Y bueno, lo que van a hacer ahora, bueno, yo lo voy a encintar y seguimos. Y bueno gente, puse los cables en negativo y el positivo en la línea que viene. Bueno, puse este cable blanco que ahora voy a medir y voy a cortar a esta altura donde voy a pelar. Voy a separar los cables y voy a pelarlo. Lo voy a pelar ahí. Y lo voy a pelar ahí. Bueno, pelamos los cables. Y bueno, lo enrollo un poquito ahí. Y bueno gente, como les venía diciendo hoy, no importa de a lo que ustedes pongan los cables, el toma corriente va a andar igual. Y bueno gente, ahora lo que hago es, aflojo este tornillo. Tiene dos tornillitos. Dos tornillitos acá abajo tiene. Bueno, cuando ustedes empiecen a aflojar esos tornillos, va a empezar a bajar una tuerquita. Va a bajar, va a bajar una tuerquita. Y va a dejar una cavidad para que metan los cables ahí. Lo mismo con el otro tornillo. Usted afloja. Y va a dejar una cavidad para que meta los cables ahí. Y bueno gente, metemos uno de los cables. Lo metemos. Que entre bien el cable. Que no quede ningún cablecito afuera. Que entre todo el cable. Y bueno, ya entró ahí. Y ahí vamos a ajustar. Ajustamos. Ajustamos ahí. Que queden bien ajustados porque si no se le van a salir los cables. Y bueno gente, lo mismo que el otro. Metemos en ese agujerito. Metemos ahí. Y ahí ajustamos. Ahí ajustamos. Esto es rápido gente. Como ya les digo, no importa. De al lado que ustedes pongan el negativo, el positivo. El toma corriente va a andar igual. Y bueno gente, este toma corriente aéreo. Bueno, viene con esta partecita. Que como ya les decía hoy. Va con tarugo en la pared. Y tornillo. Acá le vamos a romper un poquito. Para que el cablecito entre por ahí gente. Para que el cable se meta por ahí. Y bueno. Ya entró la llavecita. Como vieron. Rapidísimo. Ponemos los tornillos. Le metemos el otro tornillito gente. Y ya estaría armado el toma corriente simple. Y bueno gente. Ya armamos todo. Ahora van nuevamente al tablero general de la luz de su casa. Y levantan la llavecita. Y bueno. Y tenemos corriente nuevamente en la casa. Lo que vamos a hacer ahora es probar el toma corriente simple. Yo ya enchufé una máquina. Para que probemos cómo funciona. Y bueno gente. Como ven. Muy rápido y sencillo. Fue armar este toma corriente simple. Y bueno gente. Espero que les sirva el video. Les sea útil. Si les gustó. Suscríbanse. Y nos veremos en un próximo video.